Parece que Nemo Mettler, el flamante ganador del festival de Eurovisión, se quedó tan emocionado a la hora de ganar el certamen que rompió el trofeo. Y la verdad que tan emocionado no me sorprende nada. ¿Por qué? Quédate conmigo en el vídeo de hoy porque hablaremos de idiotas. Esos idiotas que distorsionan el lenguaje con el afán de obtener algo más de protagonismo en aras de unos derechos, de reclamar unos derechos que ya tienen, pero también quédate conmigo porque hablaremos del por qué no me sorprende que Nemo Mettler se haya quedado tan emocionado. Y tiene que ver con algo de psicología, algo de psicología muy importante. Venga, vamos a verlo. ¿Qué es el lenguaje normativo? Utilizar una serie de recursos lingüísticos que no existen y sobre todo con el fin de obtener una visibilidad que no digo que no merezcan, sino que no es necesaria porque su visibilidad ya la pueden tener por los mismos méritos que tienen. La verdad que Nemo Mettler es un cantante que ya desde sus inicios obtuvo unos grandes éxitos, cosechó unos grandes éxitos y que está bastante aclamado por lo visto en Suiza. No es un cantante recién salido a la fama, al menos a nivel europeo puede ser que sí, pero sí que es una persona con un talento descomunal, una voz que habrás escuchado que es muy llamativa y que compone y realiza performance ya desde hace prácticamente 10 años. Pero una cosa es valorarlo por su talento y otra cosa es criticar todos aquellos que en ese afán de obtener un protagonismo que no es necesario ni merecen, tratan de usar el lenguaje de forma no normativa, saltándose las reglas, saltándose las reglas gramaticales y tratando de crear algo artificial que más que representar el talento de una persona, representa más bien su idiotez. Y con esto no estoy diciendo que Nemo Mettler sea un idiota, ojo, no estoy hablando de esto. Yo me estoy refiriendo a aquellas personas que distorsionan el lenguaje. ¿Por qué? Porque considero que Nemo Mettler es un artista, y ya por decir un artista estoy utilizando un término neutro. Un artista que pero es persona, y por persona utilizo otro término neutro. Y como persona y como psicólogo, identifico algún indicio, sin que por ello podamos considerar que esto sea un diagnóstico, de encontrarnos ante una persona altamente sensible. Lo que se suele llamar en psicología un PAS. Un PAS es una persona altamente sensible. Y por eso no me sorprende a mí tampoco que se haya quedado tan emocionado si Nemo Mettler corresponde a esa personalidad, por así decirlo, a esa tipología de persona altamente sensible. Porque la persona es altamente sensible, precisamente la característica que tienen es que son muy sensibles, emocionan fácilmente y expresan de manera muy intensa esa emoción. Por tanto, considerándola como una persona PAS, una persona altamente sensible, no me sorprende su emoción. Y con eso, para mí, es suficiente como psicólogo para reconocerle en su diversidad inclusiva sin tener por qué recurrir a distorsionar el lenguaje. Sí, porque a la hora tú me dirás, pero Roberto, entonces tú no le estás reconociendo en su identidad de género, en la identidad de género con la que él quiere ser reconocido. ¿Y qué? Como psicólogo, yo veo la realidad de una forma diferente. Yo no veo persona ni veo sexualidad en la persona, sino que veo actitudes, veo tendencia, veo rasgos de personalidad. Entonces yo percibo a Nemo Matler como una persona posiblemente altamente sensible, al igual que un médico podría considerarla de otra manera. La cuestión no es tan importante en cómo él se autoperciba y que esto deba por qué condicionarme a mí en clasificarle de esa manera, sino que yo también tendré derecho en observar en Nemo Matler una serie de características y clasificarle de acuerdo a términos normativos propios, míos. El problema surge en el momento en el que alguien quiere imponer su propia visión a los demás. Yo no pretendo imponerte a ti la visión de que Nemo Matler sea una persona altamente sensible. Simplemente yo la veo y extraigo esa intuición, esa posible conclusión sobre sus características de personalidad. Y me la tengo para mí, la puedo exponer, por supuesto. No es un diagnóstico, pero tengo la misma legitimidad en clasificarla como tal que la misma legitimidad que tiene él en autopercibirse como una persona no normativa. De hecho, ser una persona altamente sensible no es incompatible con ser una persona de género no normativo. Pero esta es una cosa que tiene que ver con el respeto de Nemo Matler y otra es apuntarse a esa moda de aquellos que distorsionan el lenguaje con el fin de que sea utilizado de una manera ideológica. Y con esa gente yo no comulgo. Entonces, claro, yo estuve viendo un poquito sobre de dónde viene Nemo, cuál es su trayectoria, etc. Y la verdad que he aprendido mucho más y yo personalmente le valoro mucho como artista, ¿no? Valoro mucho su sensibilidad. He estado leyendo bastante cosas. Aquí lo tenemos. ¿Quién es Nemo Matler? Conoce al ganador de Eurovisión 2024 desde Suiza. Nemo con su canción The Code. Nemo Matler es un joven artista de 25 años elegido por la televisión suiza de manera interna con un tema titulado The Code. Nemo ganó con tan solo 18 años hasta 5 Swiss Awards y cuenta con un álbum publicado en el año 2022, así como varias singles. Nació en 1999 con tan solo 25 años. Va a representar a su país para luchar por la victoria en 2024. Toca el piano, la batería, el violín y es que con 18 años ya ganó 5 Swiss Awards. Aunque fue todo demasiado rápido y no pudo asimilar todo ese éxito tan prematuro. Pasó a vivir en Berlín, a vivir en Los Ángeles para trabajar en sus proyectos futuros como un EP, en el que quería acercar más al pop, ya que venía del panorama más urbano. El sueño de su último álbum, Whatever Feels Right, publicado en 2022, tiene mucha reminiscencia al hip-hop, pero poco a poco, a medida que ha sido sacando más música, su estilo se ha ido transformando hacia uno más similar a Subjan Stevens, consiguiendo crear canciones que te hacen sentir tranquilidad, calma, sin olvidar un contenido con muchos mensajes importantes para el mundo en el que vivimos. En noviembre de 2023 hizo público que se considera no binario y gracias a la canción This Body consiguió ponerle música a todos sus pensamientos con respecto a ese tema tan complejo. Fue un gran paso hacia adelante a encontrarse con quien es realmente Nemo y todo lo que eso supone. The Code, la canción con la que intentará llevar a la final el país helvético. The Code, este tema combina varios géneros musicales entre los que se encuentra el rap, el drum and bass o el lírico. El tema, en palabras del propio artista, trata el viaje que inició al darse cuenta de que no es ni hombre ni mujer. The Code no es solo una canción, sino un lugar donde cada persona puede encontrar su variedad, y la variedad de Nemo está entre los 0 y 1 del sistema binario. Esta temática no es exclusiva de esta canción, ya que la discográfica de Nemo está repleta de canciones con mensaje importante sobre quiénes somos y quiénes queremos ser. Sobre la canción hablaré en otro vídeo, porque haré un análisis psicológico, y me he estado leyendo, y eso es súper interesante, me he dado con esta cuestión aquí, como un perfil de personalidad de Nemo, y aquí tenemos lo que le ha puntuado la gente, claramente esto no tiene un efecto diagnóstico, dentro de lo que es el Meyer Briggs, que es un sistema de clasificación de personalidades de una autora, Meyer Briggs precisamente, que puntúa en algunas variables, y ha dado con un código de personalidades que es ENFP. ENFP. ¿Qué significa ENFP? Lo tenemos aquí. ENFP son extraversión, intuición, sentimiento y percepción. Esto significa que las personalidades ENFP disfrutan relacionándose con los demás. También son personas espontáneas, creativas, afables, enérgicas y enfocadas al futuro. Esto es lo que ha dicho el público, con 129 votos. ENFP ha tenido 23 votos a favor. ENFP, el otro rasgo de personalidad que le ha dado la gente, y tiene que ver con intuición, con introversión, intuición, sentimiento y percepción. Dices, excesivamente idealistas, los ENFP a menudo divagan y fantasean en lugar de tomar acciones concretas. Buscan lo que podría ser en lugar de enfocarse en lo que es. Suena, ¿no? No normativo. Una cosa es 0-1, hombre-mujer, y otra cosa es, podría ser otra cosa, ¿no? Los ENFP son creativos e imaginativos. Tienen un mundo interior infantil que es vasto, exuberante y lleno de posibilidades mágicas y transformadoras. A mí esto me recuerda más bien a una personalidad altamente sensible. ¿Qué es una persona altamente sensible? Un PAS, de tipo intelectual, es una persona que tiene una insaciable curiosidad, que tiene buena memoria y a la que le gusta alimentarse continuamente de conocimientos. Además, se preocupan en exceso por asuntos que a priori no deberían tener importancia. Una persona de cada cinco es altamente sensible. La mayoría se sienten incomprendidos. El concepto de personas altamente sensible, PAS, fue acuñado hace 25 años por la psicóloga Elaine Aron. La alta sensibilidad es un rasgo de personalidad y tiene una base neurofisiológica demostrada científicamente, dice Clara Ramiro Guzmán, psicóloga especialista en PAS y presidenta de la Asociación de Personas con Alta Sensibilidad en España. Desde siempre mi manera de sentir y percibir las cosas era distinta a la mayoría de personas que tenían alrededor. Se me veía exagerada o que era muy intensa, muy idealista. Me afectaba mucho las cosas y me planteaba cuestiones demasiado profundas a edades en las que se esperaba que estuviera en la calle con mis amigos. Cuenta Clara Ramiro Guzmán, desde Sevilla. Esta psicóloga especialista en alta sensibilidad y presidente de la Asociación de Personas con Alta Sensibilidad en España, sabe de primera mano lo que es sentirse en ocasiones distinto a los demás. Tras una segunda estancia en el extranjero movida por la búsqueda de respuestas sobre su forma de ser, descubrió que pertenecía a ese pequeño grupo de personas con alta sensibilidad. Parece el proceso que ha vivido precisamente Nemo Meckler y que le convierte posiblemente, intuitivamente, en una persona altamente sensible. Entonces, ¿es una persona no binaria o es una persona altamente sensible o las dos cosas? O tal vez sea una persona no binaria porque es altamente sensible. Es decir, que fruto de su predisposición psicológica ha llegado a percibir o a autopercibirse de una manera tan sumamente sensible que los demás no somos capaces de percibirnos a nosotros mismos hasta encontrar entre el cero y el uno, entre el hombre y la mujer, entre los géneros normativos, su forma de ser. Parece que todo encaja, ¿verdad? Tal descubrimiento me proporcionaba la pieza que faltaba para que el resto de pieza terminaran de encajar. Este suceso motivó que profundizara en el conocimiento de dicho rasgo de personalidad y que me especializara profesionalmente en él. Así, en la actualidad, la gran mayoría de los procesos de acompañamiento terapéutico que realizo son a personas altamente sensibles. Una PAS tiene, capta más detalles y sutilezas en el entorno. Son más receptivos y reactivos a nivel emocional. Procesan la información con más profundidad y su sistema se sobreestimula más fácil. Supone una mayor sensibilidad emocional y mayor reactividad en el sistema nervioso central de la persona. Una persona con alta sensibilidad es alguien que tiene rasgos de personalidad, características estable a lo largo del tiempo, que hacen que su comportamiento sea predecible. Es sensibilidad al procesamiento sensorial determinado por un componente genético, ¿vale? De ahí que a lo mejor Nemo quedará tan emocionada y por eso que a mí no me sorprende. Pero no hace falta llamarle emocionada. Se puede hablar de una persona altamente sensible sin por qué sexualizarle en un género no normativo. Así, la persona que cuenta con el rasgo PAS, algo que no es ni bueno ni malo, tiene más capacidad de captar detalles sutilezas en el entorno a nivel de emocionalidad y de empatía. Son más receptivos y reactivos. Procesan la información a nivel más profundo y su sistema se sobreestimula fácilmente. Característica de un PAS. Percepción sensorial intensa acompañada de una capacidad para captar gran cantidad de matices y detalles del entorno. Un exceso de información sensorial que puede producir una saturación física o emocional. Procesamiento profundo de la información recibida y reflexión sobre la misma de manera profunda. Gran capacidad empática y fuerte emocionalidad. Parece que lo hemos visto todo esto en este artista, ¿no? Aquí dice, el contexto es clave. Si tu contexto te ha acompañado en la sensibilidad de una manera constructiva y positiva, no pasa nada. Te desarrollas y creces con confianza y seguridad. Aprendes a regular las fuentes de sobreestimulación que hay a nivel sensorial. Aprendes a conocerte y regularte. El problema es cuando la sensibilidad no se acompaña bien y genera problemas de autoestima, de sentirte incomprendido te lleva a que en algún momento te sientas mal y desarrolles algún trastorno. Esto básicamente es lo que podríamos encontrar en una persona como Nemo Mettler. Pero de ahí a tener necesariamente que identificarla de manera sexualizada como género binario o no binario, para mí hay un salto especulativo muy grande. Para mí sigue siendo una persona, una persona posiblemente altamente sensible y sin más. No necesito buscar para reconocerle una distorsión del lenguaje con el fin de que se sienta reconocido en esa sexualidad. La sexualidad es algo suyo, es algo propio, es algo que no tiene por qué ser de mi incumbencia. Por eso te digo en este vídeo que este vídeo va sobre aquellas personas que son idiotas porque tratan y se creen que distorsionando el lenguaje asumen una serie de derechos que ya tienen y que creen no tener. Porque Nemo Mettler, como persona que es, independientemente de su elección sexual, tiene todos los derechos del mundo. Incluso lo tiene la eventualidad de ser diagnosticada a una persona altamente sensible. Eso no le hace diferente en cuanto a derechos, sí que le puede hacer diferente en cuanto a rasgos de personalidad. Y punto. Todo lo demás son disquisiciones, todo lo demás son formas de buscar, etiquetar a las personas con el fin de que se consideren diferentes para obtener un protagonismo que tampoco le corresponde. Nemo Mettler, por su propio talento, ya tiene un protagonismo que le corresponde. Su género no normativo no le dará ese protagonismo, ese plus de protagonismo. Es más, puede ser que incluso reste protagonismo, porque puede que acabe siendo juzgado más por la cuestión de su elección sexual antes que por su gran talento a nivel musical. Y esto es lo que quería transmitir a través de este vídeo, pero me gustaría saber cuál es tu percepción. ¿Crees que es importante sexualizarse en base a un género que sea binario o no binario? ¿Crees que esas personas, en cuanto personas, ya tienen derecho o tal vez necesiten más que cualquier otra de las que estamos aquí? ¿Crees correcto que se llegue a distorsionar el lenguaje en pro de obtener una cierta visibilidad? ¿Qué van a hacer entonces todas las personas altamente sensibles de género normativo para conseguir una visibilidad? ¿Van a buscar distorsionar el lenguaje? ¿Cuándo acabaremos entonces distorsionando el lenguaje con el fin de que cada cual se siente identificado en un colectivo minoritario con el fin de obtener quien sabe que prebendas? En fin, escríbeme en los comentarios. Quiero conocer cuál es tu reflexión después de este vídeo. Si te ha gustado, dale a like. Si crees que puede interesar a otras personas que lo compartas. Si no estás suscrito, suscríbete al canal. Suscríbete porque seguiremos analizando la actualidad utilizando la psicología para aclararnos por encima de todas esas distorsiones y manipulaciones del lenguaje que no hacen otra cosa que desviarnos la atención de lo importante, que somos personas y que debemos aceptarnos por lo que somos. Con esto es todo. Un beso. Nos vemos en el próximo vídeo. Gracias.